Bueno mire, esto de las lluvias está tremendo, ya hace unos momentos a las 5 de la tarde empezó un aguacero aquí por la zona de Coyoacán, en Avenida Universidad, en la zona poniente han caído lluvias torrenciales, de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional es que a partir de mañana jueves a eso de las 4 o 5 de la tarde se van a venir lluvias severas, y va a ser jueves, viernes, sábado, domingo y se prevén vientos con ranchas de 25 a 50 kilómetros por hora. Precipitaciones muy fuertes son las que se esperan y sin lugar a dudas esto en la Ciudad de México, el Valle de México y la megalópolis va a crear grandes afectaciones como hemos visto a lo largo de la semana pasada y de esta y lo que va de esta semana. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los problemas que se pueden tener en el abasto de agua potable de entradita? Ya hemos vivido y estamos conviviendo con esto de las inundaciones, porque no se le puede llamar de otra manera, no son charcos ligeros, sino que tiene en algunas partes, como Paseo de la Reforma, pues 40 centímetros de agua. Precipitaciones dicen que no se habían dado de esta magnitud, pero que vamos a estar viviendo. El día de hoy ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo al licenciado Miguel Ricaño Escobar, director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, don Eduardo, a ustedes sus órdenes. Preocupados aquí en la Ciudad de México, me llegan muchos tweets por las vías redes sociales, Facebook y por el WhatsApp, donde nos están preguntando cómo se viene la situación en esta temporada de lluvias. Y se viene todavía la temporada de huracanes que no ha arrancado de manera completa, apenas nos está dejando ver la punta del iceberg. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en el sistema de aguas para la prevención de que sí haya abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México por lo pronto? ¿Y qué medidas hay que tomar con esto que se prevé, por ejemplo, para el fin de semana? Bueno, el abastecimiento de agua potable no tiene ninguna, por fortuna son redes separadas y no tienen ninguna complicación con las inundaciones que la ciudad está viviendo. Fíjate que nos comentan... El abasto está garantizado. Sí, perdón, nos comentan de la zona de Iztapalapa que les está saliendo el agua potable, que debiera ser potable, les está saliendo sucia. ¿Esto no podría ser por lo mismo de las lluvias? No, las redes están separadas. Tendríamos que ver alguna otra circunstancia. Nos tienen que dar bien la ubicación para que de inmediato actuemos para ver qué es lo que esté sucediendo ahí. Iztapalapa, bueno, se abastece a través de distintos medios de abastecimiento como es el sistema Cuchamala, pozos y situaciones locales. Y tenemos un área en Iztapalapa que por sus condiciones de estar muy alejados de la red o muy alto en cuestión de topografía, pues hemos tenido históricamente problemas de abastecimiento. Son zonas con tandeo y la calidad de los pozos que tenemos en Iztapalapa nos han requerido plantas potabilizadoras. Hay que ver qué es lo que está sucediendo con un pozo en particular. A mí me gustaría, don Eduardo, que nos dijeran dónde es para que actuemos inmediatamente a ver qué esté sucediendo. Pero no está relacionado con las lluvias. Si me lo permites, te voy a mandar el mensaje que me llegó vía WhatsApp. Y por este lado, entonces, resumiendo, nos aseguras que no va a haber problema de abasto de agua en la Ciudad de México y que el agua potable viene siendo limpia para consumo humano. Si no están por cuestiones de norma, la separación de las redes de drenaje, redes pluviales, redes combinadas, son muy separadas a las redes de agua potable. Entonces, calma y tranquilidad a los ciudadanos que no va a haber este tipo de afectación. Es al contrario, don Eduardo, fíjese, déjame, permítame comentarle. Nosotros lo que hacemos es que ya le tenemos un favor tremendo a las lluvias que suceden en la Ciudad de México por los efectos que nos causan las complicaciones de inundaciones y las afectaciones que nos dan. Sin embargo, por la parte del abastecimiento de agua potable, las lluvias vienen a significar un gran apoyo, vienen a significar unas zonas de descanso para acuíferos y manantiales porque se recargan precisamente y porque baja mucho el consumo. La época de lluvias es una época benigna en materia de agua potable y pues con muchas afectaciones en materia de drenaje. En una ciudad que fue una cuenca cerrada, que fue un lago, que hemos platicado mucho. Bien, licenciado Miguel Ricaño Escobar, te agradezco muchísimo que nos des la calma a los que habitamos esta gran Ciudad de México. Agradecido por esta oportunidad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.